muy buenas que tal estáis y hoy vamos a empezar vamos a ver un jueguecito nuevo que ha entrado en el xbox game pass de 505 creo recordar que viene solo de manera digital no se ha detestado claro que no y es un rtg ayuden vamos a la partida quieres jugar desde el principio claro por favor vamos al lío llevo un buen rato caminando aquí está jc una jovencita descendiente de varias generaciones saqueadoras busca tesoros ha llegado a nueva navae para completar el rito de iniciación de su familia tu melurrona descubierta te esperan riquezas imaginables en nueva navae todos los aventureros son bienvenidos por lo que oí ayer en la posada no debería estar lejos a menos que me haya perdido ahora primer sistema de defensa y pelea no ya del tirón el tutorial oye tú ayúdame no que tenemos aquí ladrones bandidos están por todas partes últimamente te veo muy capaz de defenderte en un combate perdonarme gente y bien venga cobardes lucha contra mi ok y vamos al tutorial ya de pelea no derrota a los bandidos vale ataque a la x salto habilidad única rt perfecto hay que tener cuidado retirada nada mal mucho mejor de lo que esperaba de una jovenzuela me llamo Ogan me ha salvado el pellejo trevo una Ogan siempre está atento y que fue el primero en precatarse de la llegada repentina de la aventurera nueva nevae y en abrir una tienda en el puesto comercial autorizado sacadora honorable a tu servicio sacadora honorable y eso como se traga en resumen de las cuentas saquear es como buscar tesoros ¿no? la única diferencia entre una y otra es si apuntas a vivos o a muertos los ladrones se lo tienen muy creído o al menos eso es lo que dicen en mi clan por eso te consideran más una sacadora en ese caso intuyo que vas de viaje a Nueva Nevae desde luego ¿y tú? vengo de allí he comprado baratijas y he salido a venderlas ¿tienen lentes? dime que tienen lentes pues claro ya montones hay quienes han tenido suerte y se han encontrado lentes lúnicas en el túmulo toma ya pues tengo que ir de inmediato si el ente descomunal tiene que ser mía ¿por dónde se va a la ciudad? ¿qué clase de caballero sería yo si no te acompañaras? es lo mínimo que puedo hacer está de vuelta y tú lo cortas salir invitando en cuanto hubieran bandidos y eso que pago un buen pastizar por ellos ¿bandidos? ¿de nuevo? más fuerte que la otra vez alguien tendría que hacer algo al respecto solo hemos venido a proteger el punto de control ¿vale? las quejas de la alcaldesa sanfunciones vale vale ¿y quién es la señorita? se llama JC es como una sacadora honorable ha venido a aceptar la generosa invitación del alcalde de sanfunciones y me fío más de ella que de vosotros los brazanes ¿otra aventurera imprediente dispuesta a jugarse la vida y encima si una cría? me lo tomaré como un cumplido gracias no hay ni un solo integrante de mi clan con la cabeza en su sitio todos son unos temerarios muy bien al alcalde sanfunciones le gustará hoy eso adelante la cara de sanfunciones que será un chocobo ¿ya vuelves? se acaba de verte salió hace poco no te vas a creer lo que ha pasado squash madre mía al menos te salís algo y te doy gracias a esta jovencita señorita JC ¿verdad? yo soy squad tasador autorizado un placer conocerte squad un experto en todo lo que reluce llegó a Nubanevae atraído por las promesas de un futuro brillante para abrir una tienda de accesorio gracias a su ojo analítico se ganó la labor del tasador autorizado ¿tasador autorizado? en efecto mi tarea consiste en tasar los artefactos que salen del túmulo ¿para qué? para determinar su valor evidentemente todos los artefactos que se encuentran en el túmulo están sujetos a un impuesto de exploración de 30% ¿30%? y eso no es lo peor si quieres entrar en túmulo runa necesitas que la cadena en funciones te expida una licencia de exploración y no salen baratos ¿verdad squash? eso me temo pues a mi la cadena me parece una roñosa ¿no podría describirla de otra manera? así es bueno ¿qué podría impedir que entrara sin que me vieran por otro lado de la ruina? yo no lo recomendaría si te pillan escribándote con un buen botín no lo vas a llevar muy lejos la cadena ha contratado a gente muy infame de la extensión del este para evitar robos así o eso me han contado ha visto como acababan así muchos granujas en todo este tiempo pero ese mercenario crispa los nervios tengo muy claro que con su mera presencia evita que esos bandidos arrojen su sombra sobre la puerta ¿por qué no vamos a ver a la cabeza? mucho texto vamos al grano loco aunque tenga alma roñosa igual se puede razonar con ella me gusta el plan llévame por aquí la ciudad está más adelante bueno quizá la próxima vez que nos veamos tendrá muchos tesoros que yo pueda tasar hasta más ver vamos a ver salseo quiero ya salseo ha llegado a una nueva frontera dominada por la fiebre del oro bienvenida a Nueva Nevada no parece que eran cosas la verdad bueno como he dicho es florecienta le faltaba todavía por crecer un terremoto no aguantan los terremotos tranquilo no fue para tanto bueno aquí los terremotos aceptan con frecuencia vántate sin plareta y fue gracias a un terremoto que encontramos el túmulo uno muy fuerte de hace tres meses así que eso fue lo que ocurrió bueno he de volver tengo una tienda que llevar o tendré en algún momento he pensado en hacer dinerillo con un puesto comercial para intercambiar género con aventureros pásate cuando abra la tienda espera ¿dónde está la alcaldesa que decías? en el ayuntamiento en la plaza supongo ¿dónde va a estar si no? gracias Ogan no te metas en problemas cruza los dedos señorita cruza los dedos hasta luego bueno vamos a por el salcar de esa pesetera por fin nos movemos desde el menú principal puedes comprobar el progreso de la misión actual y con tus estadísticas objetos en esta materia también hay un minimapa que demuestra la ubicación actual corazón de Nueva Navas está concurrido con todo el día y noche el ayuntamiento está situado en el centro vale ¿dónde está el minimapa? aquí vale uu que raro el RB tío para hablar perdón ¿alguien sabe dónde encontrar la alcaldesa en función en la que tanto se ha hablado? roñosa que poca educación es ella no te lo tomes así tomatelo a ay no me digas que eres tú soy Isha alcaldesa en función de la ciudad efectivamente me gustaría saber quién me considera tan roñosa revelar a su padre como alcaldesa en funciones tras su desaparición Isha es la responsable de la apertura de la cantera a los aventureros y de cobrarle por el privilegio ah pues me la ha dicho joven y squash otra vez ello puede que le suba los impuestos lo siento chicos bueno puede que roñosa sea pasarse un poco jaja por lo que me han dicho de la alcaldesa me esperaba una vieja bruja y no eh jovencita tan encantadora como tú ¿cuántos años tienes? por cierto 16 ¿qué más da? los mismos que yo soy jc encantada era aventurera por lo que veo no te dejes engañar por las botas como se suele decir dame la bienvenida a todo el mundo así que jc son iniciales ¿no? prefiero guardar tu nombre en secreto ya hemos hablado suficiente sobre mí la licencia eso es he venido a por la licencia de explotación una licencia de explotación cuesta 100.000 vacuas ni una más ni una menos ¿100.000 vacuas? ¿pero tú estás loca que te crees que llevo tanto encima? que tengo 16 años a mí me descuento infantil como en los viajes en carros de la ciudad ¿la leyenda te crees que soy? hasta la mayoría de 12 años pagan el precio normal de los viajes en carro ¿cum? te vas a enterar de todo los reconozco no te más disponemos de ayuda para los desfavorecidos económicamente toma esta tarjeta de sellos considero ser suficiente y despendiré una licencia de explotación una tarjeta de sellos por el que el trabajo en poca monta con mucha frecuencia en el tablón de anuncios hay que completar 3 y así se rellena perfecto en asumidas cuentas sí mucha gente se va a afectar por el terremoto hace meses habrá que ayudar le hace falta ayuda y está escasa ok pan comido no te vayas muy lejos que pienso volver con mi licencia en un santiamén vale misión principal 1 primer día de trabajo vale busque a gente que necesite ayuda no hay nada esta niña pequeña hola niña ¿qué te pasa? bueno no hay nadie por aquí que necesite mi ayuda y que lo digas ¿de verdad? ¿quién? yo vaya verás me encantaría ayudarte pero si no me puedes poner un sello en la tarjeta tendrías que rechazarlo un sello como los que nos dio la alcaldesa Isha yo tengo uno mira también tenéis sello en los niños con ese sello los aventureros dan todas las tareas que le pidas así que aprovechate de ellos eso es lo que nos dijo la alcaldesa al final el rollo se le viene que ni pintado ¿también eres una aventurera? sí me llamo JC ¿cómo te llamas tú? y ya entonces ¿me ayudas JC? claro que sí ¿cómo puedo ayudarte Prilla? encuentra a Junyun Junyun ya fue de casa y aún no ha vuelto y no puede ser verdad que Junyun tu hermanita tu hermanito miretita es blanca peludita adorable y cariñosa ¿quieres que vaya detrás de un gato? todo sea por buscar tesoros asustó por el terreno de antes y saltó por la ventana muy pequeñita es peligroso que esté sola por ahí fuera si sale de los muros se le podría comer un monstruo encuentra JC es mi tesoro ¿tesoro? muchas gracias te esperaré ahí pero y como y como veo no lo sé ¿forastera? ahorrate luego antes de estar muy tranquila pero tuviste que aparecer vosotros no sois más con una molestia ¿qué te va pensando Salishan? no respeta las tradiciones la única la única es la la única es la de la niña creo pero el problema es ha saltado por la ventana ¿de dónde loco? mira aquí hay otro niño ¿no habrás visto una gatita blanca peludita haciendo monerías cariñosas por aquí ¿verdad? sí la gata de prilla yun yun no me digas dónde ha ido le tiré de la cola y se fue corriendo al bosque ¿por qué le tiré de la cola a un gato? ¿y por qué no? ni que le importara una frostera como tú qué mejor niño qué chiquitina seguro que será como un monstruo hay monstruo por todas partes desde que empezaron a jugar el niño es un regalito chaval eso no va a pasar como yo me llamo JC gracias por la información niño existe una gran variedad de mazmorra cerca de la ciudad cada una cuenta con unos recursos únicos listos de extracción vale y ahora me dirás dónde puedo ir ¿no? el gran bosque vale el gran bosque y voy vale perfecto el sistema del menú un bosque grande y exuberante que se haya justo pasado la frontera un gato ni idea lo siento es un poco raro el sistema de navegación como tal vamos a guardar vale aquí está el gran bosque vale no puedo hacer tantos ataques seguidos vale ya subo what the hell ya subo de nivel vale vamos a subir hay que subir de nivel a piñón aquí hay marcado el gato ah pero vamos a tener que tener ahora como un primer bosque un gato pequeño blanco peludito de oro hablecido de ser yun yun ejem yun yun pssps venga edita no hay nada que temer no salgas corriendo recogí te tengo miau y haz un ángelito como tú en un lugar como este vamos a llevarte con tu familia vale he vuelto y mira quien traigo miau yun yun que estaba preocupada y se me ha vuelto tonta se me considera que la pobreza asustada y huye al bosque eso es todo se ha asustado o no lo siento yun yun la verdad no vuelva a salir corriendo vale muchísimas gracias como te prometí aquí tiene mi sello muchas gracias y listo tengo un sello me queda un buen puñado oye prilla no conoces a alguien que te ayuda ¿verdad? pues sí ¿lo dice en serio? ¿quién es? mi papá nuestra casa se ha hecho perder con el terremoto hace tres meses papá ha estado arreglándola pero nunca tiene suficiente madera ¿podrías ayudarnos ¿o te hace? por supuesto yo me encargo tengo que llenar esa tarjeta de sellos para conseguir mi licencia de exploración los sellos no se van a poner solos ¿sabes? eres la mejor pero esto te padre por cierto vivimos por ahí en el distrito de la residencial allá arriba ¿no? recibido hasta luego brilla adiós vale primer sellito perfecto ha recibido un sello ha obtenido 50 de experiencia a medida que tu grupo como la experiencia y niveles estadísticas aumentan las estadísticas se consiguen completar misión y desrotando enemigos logro desbloqueado misión completada aún queda mucho más misión principal ya puedes viajar ya puedes viajar la plaza distrito residencial ok perfecto pues nada gente esto ha sido todo vamos a darle por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias!